Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, carpaccio o alcachofas crudas. Ingredientes. Dos alcachofas bien tiernas. Sal pimienta. Sumo de limón. Aceite virgen de oliva. Vinagre a ser posible por humo balsámico. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.